Aprender latín. En comunidadhispanista.com hemos iniciado un curso de latín de la mano del afamado profesor argentino, el latinista Sebastián Pierre Pauli. ¿Por qué aprender latín en estos tiempos? ¿Por qué me sirve a mí, como profesor, como intelectual, como estudiante, aprender la lengua en la que Julio César escribió la Guerra de las Galias? Sobre todos esos motivos, sobre la importancia de adquirir este conocimiento, vamos a hablar en este vídeo. La utilidad de aprender latín en 2020. El aprendizaje de esta lengua tiene muchísima utilidad e importancia en el día de hoy. Es un idioma que podemos decir que todavía está muy vivo en el conocimiento contemporáneo. La lengua latina es de valioso uso y reconocido en los ámbitos diplomáticos, jurídicos, teológicos y científicos. Es una lengua que permite potenciar las capacidades cognitivas, afirmar la memoria, la cultura general y facilita comprender los fundamentos de nuestra civilización. Debemos entender que el latín ha sido la lengua franca de Europa y, por extensión, de América a través del español. Por eso, cuando hablamos del latín, hablamos de aprender mejor la historia de la civilización humana de Occidente. Con el latín recibimos algo más, es decir, quid pro quo, algo por otro. Por eso, el latín extiende nuestros conocimientos para aprender y enseñar mejor si uno es profesor, diplomático, jurista, historiador, teólogo, militar o científico. Nos permite ver más allá, plus ultra. Es la lengua que le permite al conocimiento científico trasladarse sin equívocos de una lengua a otra a través del mundo, es decir, urbi et orbi, a la ciudad y al mundo, desde mi lugar, a todos lados. Esta lengua ayuda a la inteligencia y la cultura que uno pueda absorber en la vida. Veritas luxmei, la verdad será mi luz. Estimados amigos, aprender latín con el destacado profesor argentino Sebastián Pierpauli, abogado, educador en homeschooling y miembro de la Sociedad Tomista Argentina, va a ser un placer para todos ustedes. Les va a ayudar a comprender cualquier otra lengua que estudien y a disfrutar más del propio español. Y luego, en el momento que deseen, podrán conversar con Virgilio, Julio César y, ¿por qué no? Quizás, tal vez guiñable un ojo a Cleopatra, que seguro también hablaba latín. Ah, y me olvidaba. ¿Vos crees que nunca hablaste latín? ¿Cuántas veces has presentado tu currículum vitae, a priori, para conseguir un bonus, viajando en ómnibus, luego de haberte emprolijado en un lavabo que había en el acuarium, cerca de tu tuplex, después de haber analizado a priori un índex, para no recibir un veto y mirar tu agenda in situ, para no cometer un lapsus lingüe en el simposium del aula magna del campus universitario? ¿Nunca tuviste un lapsus in extremis? ¿Cuántas de estas y otras expresiones las hemos usado? Si eres marino, habrás dicho, uvinabis y vipatria. Donde está la nave, está la patria. Y si eres político o militar, habrás expresado, si vispachen, parabellum. Si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. O como César, al cruzar el Rubicón, alea jacta est. La suerte está echada. Como ves, el latín es pox populi, una lengua sui generis, o muy original, que sigue vigente no sólo en el paraninfo de la universitas, sino en la vida diaria, cuando tengas que pagar un gravamen y analizar un ingreso per cápita, para que tu negocio tenga superávit, o recibiendo algo gratis, que significa gracia. Pero trabajando siempre mucho y hacer tu cursus honorum, que te permita destacar y progresar. Porque turalex sedlex. La ley es dura, pero es la ley. Por eso trabajamos de facto, de hecho, y no cometemos acciones que nos dejen infraganti de iure. Postdata. Te invitamos a anotarte aquí, en comunidadespanista.com, para participar del próximo curso e incorporar a tu cultura este conocimiento que no sólo te hará parecer, sino, mutatis mutandi, ser verdaderamente mucho más inteligente. Estimados amigos, espero que les haya resultado claro este material, que les interese el curso del profesor Piotr Pauli. Así que, los invitamos a que se anoten en comunidadespanistas.com. Les será de muchísimo provecho. Y por supuesto, toquen aquí la campanita, suscríbanse a nuestro canal y estén atentos a los próximos cursos que vamos a presentar en comunidadespanista.com y a los videos que subimos semanalmente aquí en nuestro canal. Bienvenidos a todos ustedes.